¿Qué es la Oficina de Responsabilidad de Gobierno? En su reciente informe publicado el jueves. El documento también resalta los desafíos a la seguridad estadounidense planteados por las armas antisatélites y aviones invisibles chinos y rusos que podrían volar más rápido, llevar armas avanzadas y lograr distancias más largas. El rápido desarrollo de la tecnología de vanguardia podría forzar a las aeronaves estadounidenses a operar a distancias paternas y poner en riesgo a más objetivos norteamericanos, señala el informe. El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró en octubre en una sesión del Club Internacional de Debates Vladae que Rusia superó a sus rivales en términos de armas hipersónicas, calificando la prevalencia de Moscú en el campo como un hecho obvio. Nadie tiene armas hipersónicas precisas. Algunos planean probar los suyos en 18 a 24 meses. Ya los tenemos en servicio, señaló Putin. En este sentido, en marzo pasado, Putin dio a conocer varios sistemas de armas avanzadas, entre ellos las ojivas hipersónicas de planeador Avangard y el misil de crucero hipersónico Kinshal. El Kinshal puede volar a una velocidad Mach 10 y tiene un alcance reportado de 2.000 kilómetros, 1.243 millas. Se informó que el avanzado avión Suholy Su-57 de Rusia podría estar pronto armado con un misil similar al Kinshal. A su vez, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Tadono, lanzó cerca de una docena de programas de las armas hipersónicas. Un proyecto llamado Glidebreaker para desarrollar un interceptor capaz de neutralizar los planeadores hipersónicos entrantes ha estado en obras con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la Defensa, DARPA, por sus siglas en inglés. En los últimos años, E.U. Rusia y China han promovido sus capacidades militares en el espacio hasta el punto que hay en marcha varios planes para destruir los satélites de los rivales. En los últimos años, E.U. Rusia y China han promovido sus capacidades militares hipersónicas. E.U. Rusia y China han promovido sus capacidades militares hipersónicas.